Es que no miento cuando digo que Popayán el arte es hermoso, es un estilo de vida. Traería a decir que la religión es algo importantísimo. Pocos saben que la ciudad blanca de Colombia tiene raíces negras muy, muy fuertes. ¡Hey gente! ¿Cómo están? El día de hoy los saludo desde un lugar increíble. Un lugar fantástico que hace rato teníamos ganas de visitar. Y es que estamos nada más y nada menos que en Popayán, la ciudad blanca de Colombia. Y en ese momento nos encontramos nada más y nada menos que en un puente muy reconocido, que es el puente del Humillajero. En el siglo XVII, cuando es construido este puente, era un paso comercial para ir hasta el puerto de Buenaventura, en el Pacífico Colombiano. Esta era la ruta que normalmente tomaban aquellos que llevaban cargamentos para distribuirlos a otros lugares del mundo. En este puente se encontraban algunos sectores que se les decían humilladeros. Precisamente eran lugares donde las personas venían antes de cruzar el puente o para ir ya a Buenaventura. Y se sentaban y tenían un espacio para rezar, para tener un encuentro con Dios. Y ahí el nombre del puente del Humillajero. El río que pasaba por acá, pues se fue secando con el tiempo. Estos escalones que les voy a mostrar en la imagen, eran como niveles a donde llegaba el agua antes. Pues podemos ver que antes prácticamente llegaba casi al nivel del puente. En ese momento nos encontramos en el Parque Caldas. Un parque pues que tiene un transporte muy chévere con este personaje que ya les voy a presentar. Pero antes quiero recordarles el por qué le decimos la ciudad blanca a esta ciudad de Colombia, a Popayán. Precisamente por su arquitectura de color blanco. Si ustedes ven, normalmente la ciudad lo mantiene. Ya que esto viene desde épocas coloniales. No solo pues el color, sino sus iglesias, sus casas. Todo lo que está rodeado desde el centro de Popayán mantiene mucho esa arquitectura colonial. Lo cual pues es como un recorderiz de lo que fue y de alguna u otra forma lo han transformado en algo muy lindo. Resulta y acontece que Francisco José de Caldas es uno de los próceres de la independencia de Colombia. Recordado así con ese cariño precisamente por lo que tiene también su escultura en el Parque de Caldas. Es muy interesante verlo y pues recordar, ¿no? Pues todo lo que esas figuras que marcan y que hoy en día preservan esa imagen ante la sociedad. Sin embargo, cabe destacar también que no contento con ser solo prócer en la independencia de Colombia, fue el primer geógrafo que tuvo Colombia también. Algo interesante de estar caminando por el centro de Popayán es darse cuenta de por dónde estamos caminando. Pues sus iglesias normalmente mantienen esa antigüedad, pues un patrimonio nacional, recordemos. Algo que es muy interesante de lo que me acabo de enterar es que precisamente en las esquinas de la ciudad hay muchas esquineros que tienen como un término en piedra. Ese terminado se utilizaba en la época de la colonia para que los caballos se rascaran, ¿no? Dato interesante. Algo que me parecía interesante tocar sin entrar en ningún debate religioso ni cultural ni nada, era la forma en la que se mantiene arraigada esas culturas coloniales en una ciudad que principalmente era centro cultural de comunidades indígenas. Algo que me emocionó, no sé, como curiosidad al ver tantas iglesias, tanto arraigo cultural hacia estas costumbres hispanas, obviamente, y que hoy en día predominan. Me contaba pues la compañera con la que estuve en Popayán que es que resulta y acontece que las familias ricas de Popayán son normalmente las que mantienen el poder en Popayán y mantienen vivas muchas tradiciones religiosas. En Semana Santa es como una semana totalmente icónica acá y que se hacen palcos para ver las procesiones, se hacen llamados al ejército, lo estamos viendo atrás, cosas muy interesantes que en otras ciudades no son tan comunes. Entonces eso fue algo que me llamó mucho la atención y quisiera saber ustedes qué piensan. La torre de reloj que lleva arriba desde el siglo XVII. Después de un terremoto que sufrió la ciudad de Popayán tuvieron que cambiarle y hacerle unas reparaciones. Sin embargo, se dice que desde esa época ha sido la única vez que lo han manipulado. Algo muy interesante que marca las ciudades obviamente son estos sucesos históricos que ocurren en ellas, lo que cambia la perspectiva y lo que marca un antes y un después en las ciudades. Y uno de esos sucesos precisamente aquí en Popayán es lo que viene siendo el terremoto de 1983. Un terremoto que sacudió a la ciudad y que obviamente fue devastador. Les presento la pirámide del Morro de Tulcán. En nuestro paso por Popayán quisimos venir a este lugar, pues es uno de los sitios arqueológicos más cuidados, pues su importancia arqueológica es inmensa, no solo por su historia sino por su antigüedad. Prácticamente esto es una estructura en forma de pirámide truncada, que básicamente está levantada sobre seguimientos de tierra y escombro. La pirámide del Morro de Tulcán Semana Santa es un momento de encuentro entre muchas comunidades no solo religiosas sino también culturales como les estamos viendo, aquí con Fundación de Maisa en Popayán. Son de camarón, ¿sí o qué? Duro, camarón. Estamos visitando los stands, en este momento estamos en Fragua, Malí. Nosotros ofrecemos el biche que viene de Timbiquí, Cauca y tenemos biche, biche curado, toma seca, arrechón y la crema de biche. Me dicen que precisamente de la caña de azúcar es que sale el biche. Vamos a irnos y probar obviamente el producto estrella que es la crema de biche. Y vamos a ver. Ay, de puta, eso es peligroso, marica. O sea, re dulce pero se siente el alcohol también. Estamos en la tuba, otra stand que está al lado del que acabamos de probar y nos van a dar curado, ¿eh? Y solo les digo que si en la anterior yo fui todo débil y dije que estaba fuerte, este tiene aproximadamente 45% de alcohol. Que también está hecho a base de plantas medicinales, ¿no? O sea, me estaban diciendo, la verdad es que es fantástico. Riquísimo y vamos a seguir degustando por ahí. Ahora vamos a probar el arrechón. Eso tiene de todo, gente. Eso tiene que cola granulada, que hueco horniz, que maní, tiene de todo. Entonces vamos a ver. Este más, tiene como la concentra cremosita, pero sigue siendo más guau que la crema, ¿no? Vamos a probarlo. Ah, ese es el más suave. Ese es el más suavecito que he probado. En el Pacífico y en el Norte del Cauca. ¿Cómo así? Eso es dulce de pepe pan. Dulce de pepe pan es una pepita chiquita. Es una pepita chiquita, peludita. En el Pacífico, en el Norte del Cauca. En el Norte del Cauca, gente. Ya escucharon de Juliana toda la información. Vamos a probarlo. Sabe como a margen blanco. Me supo, pero menos dulce. Sí, exactamente. Está rico. El jugo de Naydi es de Naydi, que es una fruta chiquitica y dura que se da en el Pacífico. Es moradito. Ya está en el encuentro de sabor parecido a nada más. No me sabe feo. Es rico. De guama. Está rico. A ver, o sea, siendo sincero. Está rico. No me mata. No lo comería todos. No lo tomaría todos los días, pero está bueno. No lo comería todos los días, pero está bueno.